Me encanta la invitada de hoy, ella es una chica muy talentosa para mí, yo no sé por qué, pero la veo como una baby todavía en la tele, creo que tiene mucho más para dar, está recién empezando su carrera en la televisión, la ha empezado con mucho éxito, el público ha sido fundamental para que ella vaya evolucionando y el cariño al público es lo más bonito. De hecho ustedes fueron quienes la pidieron en redes sociales y por eso está aquí en mi show, Antonella Moscato. Agradecida con ustedes por la invitación, Michela, muchas gracias, pues nada, como tú lo dices, el público es el que ha querido que esté aquí y por eso he aceptado, le he dicho a Michela, yo quiero ir también a decir mi parte. A la réplica. A la réplica. Bueno, me encanta tenerte aquí, Anto, como te lo dije al inicio, creo que eres una niña llena de talento, se mueve, pero como, Dios mío santo, unos movimientos increíbles, era una gran bailarina y pues creo que si te proyectas bien, si te preparas bien, puedes lograr grandes cosas en televisión. Amén, así es. Así que así sea. Así sea. Bueno, la noticia que nos dejó a todos locos y fue, te lo juro por Dios, o sea, nosotros estábamos esperando a Renier para grabar y en ese momento, pum, redes sociales, todo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Renier en dónde la van a hacer papas? ¿Qué? Todos nos quedamos locos, nadie lo sabía en el canal y esto es una realidad. ¿Cómo hicieron para ocultarlo? ¿Cuántos meses tienes ya? Actualmente voy a cumplir cinco meses. Ok, y cuando dijiste la noticia tenías cuatro. Tenía cuatro, ajá. Cuatro meses, ¿sabías, no sabías, cuándo te enteraste? ¿Cómo fue la cosa? Ya, me enteré a la segunda semana. O sea, rapidito. Rapidísimo. O sea, por una parte agradezco que me haya enterado en las semanas primeras, porque si yo no me tomaba precaución, podía haber tenido un aborto, porque lamentablemente estaba en este proceso de baile y cosas así. Ustedes que bailan... Y más que todo que estaba en Soy, estaba en Soy y requería de esto, del baile. Entonces, yo me enteré porque yo soy súper regular y no me bajaba el periodo una semana. Sí, no me bajaba el periodo una semana y yo dije, ay no, Dios mío, aquí está pasando algo. Y le dije, Renier, ¿tú crees que me lo dejo hacer? No, no, hoy me toca bailar hasta la mañana. Entonces, yo quería estresárselo, ¿verdad? Quería preocuparse. Porque él sentía que sí estaba. Entonces, me la hice al día siguiente y salió positivo. Como, ajá, salió positivo. Yo primero dije, no, 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 puede ser mentira, me hago otra. Positivo. No es mentira, otra, otra, otra. No es mentira, otra de sangre. Y salió positivo y, nada, sorprendida, impactada. Creo que fue un shock en la cual uno siempre dice, muy quiero ser mamá, pero cuando llega el momento y ves esas dos rayitas, créeme que se te va todo. Todas las ganas de todo. Dios, hola Dios, perdóname. No. No me voy a hacer eso. Era un momento en el cual que tú, por favor, Andrés, te extraño, regresa. Regresa, por favor, pero no. Fue un proceso muy, 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 no sé, traumante de mi parte. ¿Por qué? Porque yo dije, me quedé sin trabajo. De una, lo primero que piensas. Yo dije, me quedé sin trabajo. Estaba en una etapa en la cual me estaban dando oportunidades. Yo dije, tronqué mi carrera. Pero, ¿qué pasó ahí? Yo me tranquilicé. Yo, aparte de ser bailarina, soy licenciada en comunicación. He ejercido mi profesión también en otros medios, como en otros malecón, TV. He estado en programas, pero digitales. Medios digitales. Ajá, medios digitales. Que ahorita no son un pero, sino que los programas digitales son... Grandes, exacto. Obviamente yo dije, no, puede ser que hablando tal vez me puedan reubicar, pero traté de todo llevarlo en secreto, cuidándome. Súper prudente. Ajá, súper prudente. Era algo como que sabía y estaba consciente que no tenía que decirlo. Entonces, traté de decirlo en su tiempo y como yo lo había soñado. Porque todo ese tiempo de tres meses fue un proceso de asimilación, de aceptar lo que se venía. Porque nunca estuvo en mí abortar. Yo estoy súper en contra del aborto. Respeto muchísimo a las personas que lo hacen, pero yo digo que si uno se mete a esto, debe asumirlo como valiente. Sí, creo que si me tocó, era mi momento, era mi tiempo y se tenía que dar y así fue. Pero sí te cuidabas. Sí, o sea, yo me cuidaba. ¿Qué pasó? ¿Te olvidó la cosita? No, o sea, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno es bailarina como tal, uno tiene que cuidarse mucho de los métodos anticonceptivos. Claro, porque hay algunos que te inflan, otros te ponen mal, te vomitan. O sea, horrible, horrible. Entonces, yo traté de usar un método en el cual no me afecte como bailarina. Entonces, yo empecé a entrenar fuerte en el gym y empecé a tomar esos, ¿cómo se dice? Suplementos. Suplementos, ajá, que me ayuden también a poder ganar masa muscular. También me inyectaba para poder tener más volumen, tal vez vitaminas, así, porque estaba en una dieta muy estricta. Entonces, creo yo y siento que como no había consumido estos productos antes, me alborotaron las hormonas o me aceleraron el proceso de fertilidad. Creo y pienso que podría... Nunca me hubieras anotado, nunca me hubiera tomado nada que me aumente nada. Yo digo que tal vez pudo haber sido eso. Entonces, porque todo estaba regular y justo eso. O sea, ya yo me he estado cuidando siempre... No, no tomaste esas pastillas de la Sasha Fitness que todo el mundo dice que se las toma en el mes, se embarazó. Ah, no, 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 no. Cuidado, nomás estoy diciendo. O sea, yo tomé unas pastillas, pero no sé si sea esa. Es que sí, tienen... Yo creo que sí tiene relación. Ay, no. Sí tiene relación. Cuidado. Es más, yo tengo unas pastillas de la Sasha Fitness. No las tomes, por favor. No las he abierto porque cuando empecé a leer, ah, después de eso me embaracé, dije, adiós, Sasha Fitness, te fuiste. Bueno, puede ser, puede ser que tal vez las pastillas que ingerí... Son para bajar de peso y te vienen a aumentar una bola ahí. No, terrible, la verdad. Sí, bueno, ese fue mi proceso en el cual yo asimilo que tuvo que haber sido eso porque todo estaba bien. En años todo estaba bien. Ok, bueno, también Renier nos dijo gráficamente que fueron a Montañita y Montañita, ¡pum, pum! Literal. No, bueno, eso sí quiero aclarar. O sea, Renier... Porque aquí va tu... Prepárate, cara de tarrita. Aquí va tu réplica. O sea, hay que aclarar que Renier siempre estaba con la idea, quiero ser papá, quiero ser papá. Y yo le decía, pero todo a su tiempo, porque la verdad me sentía joven y él también. Eres joven, o sea, ya... Mi juventud se acaba de ir por la cámara. O sea, me estoy en una etapa joven que todavía creo yo que no era la edad, pero... ¿Cuántos años vienes, Andrea? Tengo 25. O sea, no, pero sí está joven, es un bebé. O sea, sí, estoy jovencita. No era el tiempo que yo tenía estimado, yo quería ser mamá a los 28 o 30 años. O sea, era una edad... Sí, yo sí. Que tenía estimada, pero si ya me llegó ahora, lo tengo casi. A los 40 es una buena edad, ¿no? Ya, no, Andrea. Pero bueno, te llegó en el momento. O sea, el que quería ser papá... Era Renier. O sea, tú anduviste trayendo esas cosas y mira, pim, pum, pim. Por eso a mí me da coraje que dicen, oye, es que ella lo amarró. ¿Qué ibas a amarrar, pues? No saben, no saben nada. Ya, lo tenía el grupido que me has necesitado. Ajá. Aparte, ¿para qué? La gente dice, ah, no, que los papeles, que la cosa... Pero, o sea, ya ustedes tienen una relación bastante estable, creo. El Renier anda metido. Así que ya, mamá, calconeado, ese hombre no podía estar. Créeme, créeme que son tantos comentarios que a veces uno lee, pero yo soy cero polémica. Cero polémica. No me gusta responder a nadie, a nadie tanto como las... Bueno, tengo que decirlo. Lo peor de la relación con Renier han sido sus ex. O sea, han sido personas que no superan un pasado, que ya saben que ya pasó su tiempo y que ya hasta ahí, hasta ahí. Entonces yo creo que, gracias a Dios, mi ex nunca se ha metido en nada porque creo que cada vez... Pero tu ex está en el programa, ¿no? Ajá, está en el programa. ¿Te gustan los chicos guapos? La verdad es que tienes un gusto, Tonela, déjame decirte. A ver, te cuento que solo he tenido dos novios. Él, mi pasado, que obviamente está en el programa. El Lue. Ajá. Es bien bonito el Lue también. Tuve tres años y medio con él. Ajá. Lue, ¿cómo se va a llamar Lue? Lue, Lue. Lue se llama. No, se llama Luis Ernesto, pero le dicen Lue, ajá. Lue, Lue. Ajá, Lue, con él tuve... Que fue una relación larga también. Larga, súper larga. O sea, él fue mi primer novio. Ok. Lue fue mi primer novio. Todo lo experimenté con él. La primera cualquier caseta. Sí. Me acuerdo que se fue Renier porque esto no lo voy a decir en parte de él. Te lo juro. No, o sea, él fue como que mi primera relación, el cual duramos tres años y medio. Yo sí quería realmente todo con él. ¿Por qué? Porque en sí era como que mi primera ilusión y todo. Pero las cosas no se dieron. Mira, yo siento que el tiempo de Dios es tan perfecto. Yo daba todo, pero yo sentía que él tal vez no estaba preparado para una relación así. Tan intensa como lo que yo quería con él. Entonces, él falló muchísimo, muchísimo. Y yo traté de empujar igual, a pesar de los errores de él. Traté de como que sobresalir la relación, llevar a cabo la relación, que todo funcione, que todo funcione. Pero no se dio, no se dio. Él sí quiso hasta el final. Pero llegué hasta un punto de decirle a Dios que por favor me ayude a separarme de él. Todas hemos estado ahí, todas hemos estado ahí y creo que es un punto en el que tú ya sabes que has sufrido mucho y que ya la has pasado tan mal. Pero, por favor, Dios no puedo salir de esto, Dios sácame tú. Exacto, qué terrible llegar hasta esa posición porque te dejas de amar a ti mismo y es horrible porque tú sabes que esa persona no es para ti, pero solas no podemos hacerlo. O sea, a veces, ¿sabes qué? Tengo que confesar que yo me arrodillé, nunca me voy a olvidar de esto, me arrodillé y yo le dije, Dios, tráeme a otra persona a mi vida. Y así fue, tráeme a otra persona porque sola no puedo, sola no puedo, lo he intentado, pero siempre lo buscaba que quería regresar cuando era él el que se equivocaba y eso me parecía injusto de mi parte, siendo alguien que le había dado tanto. O sea, que sea yo el tener que buscarlo, sea yo la que tenga que estar ahí atrás, atrás, cuando ya lo había dado todo y él la mitad. O sea, sí me sentí así y entonces tuve que arrodillarme, pedirle a Dios que me traiga otra persona y fue algo así como que el tiempo de Dios fue... Ni pum, a bailar con Renier Izquierdo. Oye, fue un shock, así, un cambio abismal porque yo estaba de novia con Lue. Todavía estabas de novia con Lue y todavía no tenías nada con Renier. No, o sea, simplemente era bailarina y en ese momento tú bailabas y él estaba como talento. Exacto, o sea, fue un boom también para... yo me pongo en el puesto de él, pero en cierto punto, porque él siempre me preguntaba ¿con quién te toca bailar? ¿Con quién te toca bailar? Ajá, sí. Uy. Porque con Jorge, yo bailaba con Jorge, pero no pasaba nada, o sea, él se llevaba súper bien con Jorge y Chévere, pero estaba en este misterio de que ¿con quién me tocaba bailar? ¿Con quién me tocaba bailar? Y pues, me dijeron con Renier. Pero... Y dentro de ti cuando te dijeron Renier Izquierdo, o sea, Renier es divino, es guapísimo, y ya por ahí uno dice como que... Uy, Dios mío, me va a pasar nada. ¿Sabes qué pasa? Que estaba en un momento en el cual nuestra relación ya estaba súper baja, o sea, decayendo. Ya chao. Ya chao, o sea, estaba como que al borde de la línea, ya habíamos hecho todo y estábamos como que subsistiendo. Llegó Renier y se hace viral una frase que él dijo en el primer programa, que fue, si no me puedo comer a la bailarina, me como el piso. ¿Qué? Sí. ¿Por qué dijo eso? Si no me como a la bailarina, me como el piso. Eso dijo Renier y... Pero ya te había puesto el ojo entonces, Renier, de entrada. O sea, Renier es coqueto de por sí, por ende yo creía que los ensayos solo habíamos tenido... Mira, todo fue así, súper rápido. Él llegó a Ecuador el 30 de diciembre. Tuvimos un ensayo porque él bailó el 4 de enero. Ok. El mismo día que era el cumpleaños de mi novio. O sea, en ese entonces, el lube. Dios fue un poco específica contigo. Sí, te lo prometo. Es como que Dios te estaba poniendo cartelitos. O sea, mi hijita, mira, aquí estás nuevo. Ah, no, sí. Y entonces bailé con Renier el mismo día del cumpleaños de mi ex. Entonces, Renier dice esa frase que, pues, me hice viral en todas las redes sociales, que si no me como el piso, me como la... Si no me puedo comer a la bailarina, me como el piso. Y salí en todas las redes, en todas las redes. Y Renier tenía también su pareja, que era Melisa. Uy, Dios mío, qué pareja. Y entonces ahí empezaron los rumores y la gente me atacaba, que sí, que Antonella, tú te metiste en la relación de Renier y Melisa. Y siempre es culpa de la mujer, ¿no? O sea, el que dijo la frase fue Renier y te atacaban a ti. Sí, que yo le coqueteaba. Teníamos dos días y cómo pudo haber pasado algo si ni siquiera sabía quién era Renier. O sea, recién lo estaba conociendo. Llevamos tres días. Y obviamente, siento que tal vez mi expareja tiene ese ego de que no le gusta, que haya... O sea, sí es como el chill crazy, el... Es como, qué guapo que soy, los pedos. Entonces, tal vez ese ego de... Pero sí guapo, mira. De que tal vez le hayan dicho, ay, sí, estás haciendo cachudo o algo. Le tuvo que haber generado malestar. Claro, después tremendo coquete dijo, no. Pero ahí, ¿qué? Él dijo, ya, chao. Él me dijo que siente que los dos íbamos en caminos diferentes. O sea, como que a pesar de todo, él vino y me dijo que íbamos en caminos diferentes, que tal vez yo estaba por otros lados, él estaba enfocado en otras cosas y que lo mejor era dejar la relación. ¿Qué terminó este delincuente? Ajá. Eres de los últimos. Él me dejó, pero... O sea, yo simplemente no lo busqué. Él esperaba tal vez que yo lo busque, como siempre lo hacía. ¿Estabas acostumbrado? Estaba acostumbrado, ajá. Entonces, cuando no lo busqué, él me dijo, ¿a ti te gusta René? Así de uno mismo, ¿a ti te gusta él? Y ya me di cuenta que a ti te gusta él. ¡Uy! O sea, sin querer, yo creo que la gente un poco los empujó hacia ese desenlace. Porque ya te crean como ese coqueteo y esa intriga de que, uy, ¿será que le gustó? No sé qué. Terrible. Te meten esas preguntas a tu cabeza que tú dices, ¿será? ¿Y cuándo fue como el primer...? Oye. ¿Sabes qué? Al inicio fue un amigo. Un amigo que llegó en ese momento... Y tú sufriste, supongo. Estaba así, y sufrió porque fue una relación larga, la verdad. Igual durante la relación yo fui superando el proceso. O sea, durante la etapa de relación con... Antes de terminar. Antes de terminar, yo ya lo iba a superar. Mujer sabia. Ajá. Entonces, cuando ya terminamos, Renier fue tal vez eso que me hacía distraer. En el sentido de que salíamos a comer... Como amigos. Como amigos, como amigos. Ajá. No había pasado ni beso, ni vacilito, ni nada. O sea, era amistad neta. Simplemente porque él también es una persona que no le gusta la soledad a Renier. Ok. Ajá. No le gusta la soledad. A él le gusta la compañía. Le gusta tener a alguien... No es de amigos, así de por montones, pero sí le gusta tener a alguien a su lado. Como que lo haga distraer. Y eso fue algo como que también encajó conmigo. Que me gustaba también estar ahí apoyándolo y todo. Y eso fue la linda amistad que tuvimos, la conexión desde el inicio. Oye, y Lue ya nunca más se pareció por ahí a nada. Lue me escribió, sí, me escribió luego de terminar tres meses después. Y me dijo, me dijo que, o sea, me dijo cosas así como que, ay, que tenga cuidado, que yo soy muy ingenua, que tal vez él no tiene buenas intenciones conmigo, que tal vez él me puede estar utilizando, que me cuide, me decía. Y yo siempre le decía, no creo que más daño de lo que me hiciste tú, me vaya a hacer él. Ay, tú me la respeta. O sea, yo trataba como que... Estoy metida de chisme. Yo trataba como que de apaciguar las cosas en el sentido de que no echar culpa a nadie y decirle que tal vez lo que él estaba pensando y por lo que él me dejó no era lo correcto, que estaba errónea. Y él me dijo, no, es que, ay, yo le dije, tal vez tú nunca me amás. Y él me dijo, no, yo sí te amé. Me dijo así, yo íbamos, ay, íbamos a tener con Lue un viaje en diciembre a Perú, pero el viaje no se dio, se canceló el viaje. Y él me dijo, yo en ese viaje te iba a pedir matrimonio. ¿Qué? Él me dijo eso, que en ese viaje me iba a pedir matrimonio. Y es sorprendente porque, o sea, estuve esperando tres años y medio que él tome una iniciativa, que tome un paso, pero nunca le nació, o sea, nunca le nació. Y que me diga ahí, ay, sí, quería pedirte matrimonio, sí me pareció. Claro, fue como que... Fuera de lugar, fuera de lugar. Y sí cambió, hizo como que revivir emociones en ese momento porque sí, era como que, ay, no, era lo que yo estaba esperando. Pero no, nunca se dio y yo le dije, bueno, no se dio y espero que te vaya súper bien. Eres un buen chico, porque él es un buen chico, pero obviamente no está preparado para amar. Me encanta, me encanta porque es difícil a veces aceptarlo de la persona que tú quieres, de la persona con la que has idealizado tener algo más importante, más grande, una familia, qué sé yo. Pero pudiste salir a tiempo, yo creo que eso es súper importante, no todo el mundo lo hace, a veces la gente se demora mucho y sufre mucho en el proceso. Y siempre llega algo, no sé si decirlo mejor, no es en nada, en contralude ni nada, pero siempre llega lo que cada uno se merece, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue el proceso? Porque Renier estaba también amarrado, pero, ¿qué pasó? Él nos contó acá que vino a Ecuador, trató de que, como, intentarlo con su pareja acá en Ecuador, pero ya no. O sea, él también me contó que ella iba a venir con él, que, o sea, la propuesta era de los dos, pero no se pudo dar, o sea, es como que ella no aceptó, no quiso, y ya, o sea, y también a mí, creo que llegamos a una, a él lo terminaron en el mismo tiempo que a mí también me terminaron. A mí sí me, o sea, yo siento que me dejaron tal vez por las especulaciones que se estaban dando de lo de Renier, lo de Renier. Que no eran ciertas. Que no eran ciertas, que sí, me sentí mal también porque tenía tres años y medio, o sea, él me conocía más que nadie, y que crea esos rumores me pareció fuera de lugar, pero igual, se lo acepta. O sea, cada cual decide creer lo que decide. También creo que a estas alturas de la vida, el que te quiere te lo demuestra, y el que, y el que de verdad tiene una intención seria contigo, como él decía, como casarse, o sea, no te va a dejar por un rumor, ¿me entiendes? O sea, lo más importante para casarte es precisamente la confianza y la comunicación, imagínate. Exacto. ¿A dónde iba ese matrimonio si no confiaban? ¿Sabes que yo llegué hasta un punto de querer casarme para mejorar la relación? Yo dije, tal vez él, él no, ajá, yo dije, tal vez él se esté buscando otras chicas, otras opciones, porque yo no estoy con él al 100%, o sea, yo no vivo con él, no estoy con él, tal vez solo nos vemos ciertos ratos. Tenemos una relación de enamorados, pero así tipo chiquitos, porque mis padres son súper protectores, entonces no, entonces en un viaje estaban mis papás también ahí, en todo, era más pequeña, pues yo con Luz empecé desde los 19 años. Claro, era más chiquita. Entonces era más chiquita. Y está bien, en cierta manera. Pero llegó Renier y revolucionó todo, porque el niño se fue hasta vivir a la casa con los suegros, ¿ah? Él revolucionó totalmente a mis padres, todo, la casa, todo revolucionó, creo que fue un cambio brusco, abismal, en el cual él trae otra mentalidad. Renier, hay que resaltar que los dos son extranjeros, tienen otros tipos de formas de ser. O sea, usted no ha conocido un ecuatoriano ni en foto. Sí, solo exportación. Exportación, importadictos de los trapos. Sí, o sea, uno es peruano y el otro es cubano. Siento yo que las personas de Centroamérica, porque mi cuñado también es dominicano, siento yo que las personas de Centroamérica son más familiares, más hogareños, más inclinados al bienestar de su familia, cómo se sienten. Y eso es lo que Renier demostró, preocupación, apoyo a mi familia, en el sentido de que necesita algo, está enferma, le llevo esto. Necesita, ah ya, también le gusta mucho la limpieza, es temático. Y él era de que si le faltaba algo, mi mamá llegaba con la funda. O sea, él le daban un plato de comida y él por agradecimiento te llevaba con fundas de comida por eso que le estaban dando. Tal vez no dinero, pero sí mostraba ese gesto de gratitud con esa forma de ser. ¡Lo quiero! ¿Ven por qué lo quiero a Renier? ¡Lo quiero tanto! Él es lindo. Sí, es súper lindo. O sea, a mí sí me duele cuando le dicen, ay sí, lárgate a tu país, anda, eres un malcriado. Nadie sabe cómo es Renier, la verdad. Sí, aparenta ser rudo en televisión, pero ¿sabes qué? Es triste verlo luego en las noches. Y yo le digo, Renier, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque es fuerte. Y llegó el día, un día antes de su cumpleaños, y me dijo, es que extraño mucho a mi mamá. Y se puso a llorar. ¡Qué herido! Sí, o sea, son cosas como que uno recapacita y uno dice, uno a veces se pone triste, uno teniéndolo aquí a sus familiares, teniendo todo, no lo saben valorar. Y él extrañando tanto a su mamá y sin poder hacer nada, porque ella vive en Cuba y ella está imposibilitada de poder salir de ese país, porque no le llega todavía los papeles de aceptación para ir a Estados Unidos, porque él ya la ha pedido, pero él no tiene ni el pasaporte cubano, por eso él no puede entrar a Cuba tampoco. Entonces son tantas cosas que sí frustran y lo entiendo. A veces él trata de sonreír, 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 pero a veces se acaban las fuerzas. Y él, solo ahí en la intimidad, tal vez los dos solos, yo así, sacándole empujones, él se pone a llorar, a llorar. Por ejemplo, cuando él se enteró que iba a ser papá, ahora último, que justo se reveló el sexo, que era varón y que estaba, era el día de su cumpleaños, él me abrazó y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Y es raro, porque él no llora, es raro. Él empezó a llorar, a llorar y me dijo, es que por fin voy a tener un amigo, dice. ¡Ay, no! Sí, él dice a un compañero de verdad que no me va a juzgar. Entonces son cosas que son bonitas, que uno trata de ser fuerte, pero no lo dice ni la gente lo sabe. Y ya. En este perfil amamos a Renier y a Antondela, por siempre y punto, y nadie se meta contra ellos nunca, porque les voy a caer encima. Ya. ¡Ay, no! Y nosotros lloramos. Es que sí, sabes que yo lo decía, yo siempre con mis invitados es como que me obsesiono, le digo, Guadalupe, quiero que venga esta persona y no, lo vamos a tratar bien. Y Guadalupe, no, pero ¿por qué no es tan buena? Porque yo también conocí a ese Renier, que no es así con todo el mundo y hay mucha gente que es como que, ay, pero es como idiota, como antipático. No es así, o sea, Renier es un niño grande que le ha tocado crecer a palazos, o sea, porque fue a palazos, se parece su mamá y todo el proceso que ha vivido que nosotros no lo podemos conocer porque no tenemos esa realidad. Ya nunca vamos a entender lo que él siente. Él se mete tanto en su personaje porque él dice, yo estoy en un reality, y él a veces cuando no hace nada en el reality, o sea, en Soy, no genera algo, él dice, uy, no, tengo que generar algo porque si no, no estoy funcionando. Pero no lo hace por ser show cero, sino porque él siente que ese es su trabajo, él se lo toma personal y él dice, debo aportar para el programa, no ser uno más. Entonces, tal vez ese personaje que él adoptó de ser el chico rudo, de decir las cosas directas, de contestar, era un personaje que él sentía que generaba y aportaba para el programa. Pero luego se dio cuenta que ese personaje no lo iba a llevar para nada bien porque lo estaban encasillando en una personalidad que él no es. O sea, él es lo contrario al Renier que ustedes creen que es malcriado, que es grosero, ¿no? Él es súper lindo, tiene su forma así, jachuda, por decirlo así, porque yo le digo, tú eres cubano, pero cubano del campo. O le digo, el campo, pero de adentro, le digo, porque es chúcar, o sea, él dice, no, 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 y es no, o sea, no lo puedes cambiar. Pero él lo hace en sí con otro sentido, como de protección, de tal vez no es lo mejor en el momento, te va a venir el tiempo, esperemos un ratito. Y él escucha, él escucha, o sea, él, aparte de todo, escucha consejos, él trata de mejorar. Tiene ganas de aprender, o sea, es un chico que va con todas. Y sabes que a nosotros nos gustó mucho porque cuando lo invitamos acá, él hablaba con mucha seguridad de lo que ustedes tienen, de la familia que van a formar, de asumir esa paternidad de la mejor manera. Obviamente hubo polémica porque le preguntamos, ¿estás listo para ser papá? Y él me dice, no, porque es que tampoco, o sea, si yo te pregunto ahora, ¿estás listo para ser mamá? No, obviamente no, porque nadie tiene, o sea, nadie está preparado para ese momento hasta que llegue. ¿Por qué? Porque nunca he tenido un bebé, como él mismo lo dijo. Entonces, es difícil que tú de la noche a la mañana te digas, vas a ser mamá. Por eso existe el proceso del embarazo, para que tú asimiles, para que tú entiendas que se está creando algo bonito y tú le cojas amor ya desde el vientre a la persona que viene, al ser vivo que está formándose. Entonces, eso, mira, si tú me dices, ah, lo iba de la noche a la mañana, toma el bebé, eres mamá. Yo me quedo así como, ¿qué? Ahorita yo estoy en el segundo periodo, por decirte así. Y ahorita estoy viviendo otra etapa, o sea, de que le pongo musiquita, de que tal vez ya te quiero conocer. Pero en el primer trimestre era alguien que solo pasaba llorando, de que me deprimía, de que no, que no puede ser posible. O sea, sí me costó asimilarlo, me costó cambiar el chic de la Antonella de antes a tal vez una Antonella que está esperando a alguien con tantas ganas de ya conocerlo, verlo, sentirlo. Y es algo bonito, o sea, es algo que tal vez uno dice, no estoy preparada, pero cuando te llega lo vas a coger como parte tuya. O sea, como parte de lo que eres como persona, de lo que siempre has esperado. Me encanta cómo hablas a niña, o sea, me ha dejado sorprendida Antonella porque creo que no se ha dado la oportunidad en televisión de que te conozcan un poco más madura. No hemos visto a la bailarina, por decirlo de alguna manera, lo digo con respeto, como el show de que el ex que entró al programa, que está con Ranier, que bla, bla, bla. Pero esa parte como que no la habíamos visto mucho y veo una Antonella súper madura, una Antonella súper sensata, que sabe lo que quiere, una niña que quiere tener una familia, que viene de una familia formada. Y eso es muy bonito, que la gente también tenga esa oportunidad. Y algo que también me encanta de ti, es que a pesar de que hay gente que se ha metido y que ha hablado y todo, tú te mantienes a la altura. No te pones a pelear con nadie, no te pones a responder a nadie, a pesar de que directamente te lancen a ti las cosas. Ha pasado con alguna ex de Ranier y creo que también, no solo con Melisa, sino con Valeria Gutiérrez en algún momento. O sea, que fue como muy directa la situación, pero tú, mira, acá, tranquilita, avanzando. O sea, realmente, por eso te digo, lo peor que he vivido con Ranier en la relación son sus ex. Son sus ex. Entonces, a Melisa trato siempre de nunca responderle. ¿Por qué? Porque siento que es un personaje. Ranier siempre me dice, es un personaje, es un personaje. Pero Ranier habló lindo de ella también. Exacto, siempre se ha expresado súper bien. Y a mí me parece una buena chica, la verdad. O sea, siento que tal vez tendrán sus traumas o algo, pero son... No, no, cuidado. Como todos, todos tenemos traumas en la vida. Cálmense, por favor. No lo malinterpreten, o sea, tal vez tendrá sus propios problemas en los cuales... Voy a cortar eso. Ella tal vez se desquita tal vez con la gente que está viviendo alrededor o lo hace solo para generar. Es válido. Pero la otra parte también, la otra ex, sí me sentía como que incómoda porque era más directa. Yo siempre le digo, Ranier, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me cargan a mí? Sí, o sea, chévere. Vivan su vida, vivan su etapa, pero deben asimilarlo de que ya se acabó. O sea, de que estabas viviendo una nueva etapa, un nuevo proceso. Y eso deben entenderlo. Porque, chévere, es verdad. Ranier y ella eran amigos. Cuando yo estaba igual saliendo con Ranier, yo veía como ella se escribía, lo llamaba, lo buscaba. Era una intensidad así. Luego siempre le preguntaba, ¿pero tienes algo con ella? ¿Tienes algo con ella? O sea, era como que alguien que no aceptaba que Ranier ya estaba con otra persona. O sea, igual sea lo que sea, conociéndonos o algo. Yo estaba saliendo igual parte de eso. Hablando de Valeria. Ajá, hablando de ella. Entonces, ya cuando ya la relación se volvió formal y todo, y lo avincularon, que sí, que un video de TikTok. Que estaba en Miami. De un minazo, me acuerdo. Ajá. No, estaba en Miami. Ajá. Y que dice que se había visto con ella ya. Y ahora algo como que ya me hostigo. O sea, me llegué hasta el punto de decirle que ya no me iba a prestar más. O sea, en el sentido de que ese jueguito de querer sonar por medio de... No, no iba conmigo. O sea, ella puede ser lo que sea, muy, muy reina de belleza, lo que sea. Pero debe dar su lugar. Debe ponerse su lugar. ¿Qué dijo de ese video? Que no era ella. O sea, no era ella. Entonces, ¿por qué hizo ese TikTok con mala intención? Como para dar a entender que sí estaba con él en ese momento. Entonces, sí me pareció desubicado. En el cual yo tuve que verme en la obligación de escribirle a la mamá. Porque no le escribí a ella. Le escribí a la mamá para decirle muy respetuosamente de que las cosas se debían llegar a su fin. O sea, que hasta ahí llegaba todo tipo de contenido con ella, cualquier tipo de polémica con ella. Porque ese no era mi fin. No soy una persona problemática, pero sí me doy mi lugar. Y ese dique de direte, dique de chismerío, no me gusta. Entonces, o se acaban las cosas ahí, dejamos las cosas ahí en paz, tranquilo. O la verdad, tengo que ver a otra forma. Porque no quiero pelear con su hija, le dije. Mi intención no es pelear con su hija y peor por un hombre. No, me parece lo más joven. ¿Pero por qué le escribí a la mamá y no a ella directamente? Porque siento que la mamá, o sea, me han contado y Renier todos los que los conocen, que quien la domina o tiene fuerza en ella es la mamá. O sea, la que la puede controlar y parar. Porque ella es una muchacha, tiene 23 años, es jovencita. Entonces, a mi misma edad, niña. O sea, las dos son unas muchachas. Sí, sí, o sea, las dos son unas muchachas. Acaba de cumplir 80 años, Antonella. Hoy, feliz cumpleaños, Antonella. No, o sea, digo muchacha en el sentido que tal vez, no sé. Se comporta como más madurada. Se comporta como más chiquita. Entonces, tuve, y también para no generar más problemas. Porque ella me va a contestar algo y ella va a entender algo malo mío. Y generar más, no. No, quería cortarlo por lo sano, por decirlo así. Entonces, así fue. Llegamos al acuerdo y ella... ¿Y por qué no Renier le escribió a ella directamente? Porque ella lo tenía bloqueado ya, Renier. Ya, o sea, ella lo bloqueó a Renier porque dio unas declaraciones, Renier, de boca en boca, algo así. Y ella se molestó porque dio a entender que estuvo con Miguel Melfi, algo así, ya. Entonces, ella se enojó mucho y ya dijo como que no era amigo, Renier. O sea, como que dio a entender que eso no hacen los amigos. Pero ellos habían sido novios. Ajá. ¿Y luego amigos? Luego eran amigos, sí. Quedaron como amigos. Ok, ok, ok. Y ya, y luego cortó la amistad que tenía con Renier. ¿Tú eres celosa? Yo creo que no. No, o sea, sí soy celosa. Sí soy celosa cuando... Que no creo que es tan celosa porque yo me veré ya, vete a la miércoles. ¿Sabes lo que pasa? Trabajo en tu loga ahí. Sí, exacto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en ese proceso estaba conociéndome con Renier. En el proceso del inicio de Melisa, de los primeros TikTok de Valeria. Estaba conociéndome con Renier en el punto de que... Y no llegaste a decir, chuta, mucho problema ese chico. Sí, muchísimo. Tanto así que yo le dije a Renier, ¿sabes qué? Lo mejor es... Pero Renier, no, no, no te vayas. O sea, siempre Renier... Eso también tengo que decir. ¡Rogón! Renier me decía, no te vayas, no te vayas. Que sí, que son mis amigos... Es mi amiga y esto. Y yo le digo, sí, pero me están causando mucho problema. Y no quiero verme involucrada. Y peor, viéndome que estoy como que peleando por un hombre. Porque esa no es la idea. Me dice, no, 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 que ya voy a hablar. Y igual ella sabe que tú... Que ella es mi amiga. Bueno, tú sabes que ella es mi amiga. Y eso. Y yo le digo, sí, pero, o sea, la verdad, me estoy sintiendo incómoda. Y sentirme incómoda ya me deja de ser feliz o de sentirme bien con una persona. Claro. Entonces, eh... Aparte que venías de una relación en la que ya estabas a veces como harta de lo mismo. Sí, de lo mismo, por decirlo así. Entonces, yo así le dije que ya, lo pare. O sea, lo pare de raíz porque si no, no iba a seguir eso. ¿Habías visto a René en izquierda en El Poder del Amor? ¿Te parecía guapo? ¿Qué hubiera pasado si Antonella hubiera estado en El Poder del Amor? Honestamente. ¿Lo hubieras esperado vos a René? ¿Sabes qué? ¿Algún otro de los chicos? ¿Sabes qué René me parecía? Tengo que confesar. Me parecía el hombre más aguado del programa. Es que sí, yo siempre se lo digo. No fue un... Bueno, yo vi el primer programa, los primeros programas, pero me parecía... Me parecía el hombre más guapo del mundo, pensé que iba a decir... Aguado, aguado en el sentido de que estaba así... Hola, chicas, soy René. Y estaba siempre con Terno, todo así formalita, lo importante. Y que sí, que yo tengo ciudadanía. Y yo me sentía así como que... Uy, no, ese chico está fuera del lugar. Pero luego ya se fue soltando. Su lugar es aquí, en mis lentes. Oye, ¿sabes qué? Me parece sorprendente. Me parece sorprendente. Ahora imagínate, yo veía, lo veía, por decirte así, en una pantalla internacional. Yo decía, uy, sí. Y criticaba, lo criticaba. Y yo digo, uy, no puede ser. ¿Cómo es la vida, no? O sea, puede ser que tu novio sea William Levy y estés viéndolo en la pantalla y mañana llegué aquí y es tu esposo. O sea, por decirte así. Para que veas el poder de la atracción porque funcionó en negativo, hermano. No, no era el que yo había seleccionado. Sí, tengo miedo de ser millonaria. Tengo miedo de ser millonaria. Para ver qué atrae. Me encanta. ¿Para entonces le hubieras parado hola a él o no? Sí, o sea, es guapo. Hay que decir que es guapo. Lo que no me gustaba era su forma de ser. Lo que él mostraba en la pantalla. O sea, como el resto del mundo lo ve. Como antipática. Ajá, lo ve. Exacto. Tú también lo jugabas, te das cuenta. Eres maria. Lo jugué, lo jugué. De la entrevista que viste de Renier Izquierdo en este programa. Tan, tan, tan. Hay algo que te molestó que tú le dijiste. Oye, ¿qué andas diciendo de eso? ¿O no? Esta es tu oportunidad de replicarlo. Sabes que pensé que había hablado mal en esa parte de que se hizo viral, de que dijo no, de querer ser papá y eso, pero siento. Claro, pero viste la entrevista completa. Ajá. Es necia que vea la entrevista completa. Vi la entrevista completa y definitivamente es mi forma de pensar también. Entonces me tranquilicé en ese punto porque dije, ¿cómo vas a decir eso? Sigues diciendo cosas que generen una pelea y peor ahora involucrar al bebé. O sea, es algo como que no, no, no era el momento. Entonces él me dijo, no, pero tienes que ver la completa. Tienes que ver la completa. Pero chica, tienes que ver la completa, chica. Espérate, no me juzguen, mira la completa. Y ahí lo miré y creo que no, 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 no dijo nada. Porque lo de Melissa ya sabía. Ahí lo de, lo de la mamá obviamente. Y, y, ¿qué más? Y habló lindísimo del bebé. O sea, habló. Obviamente creo que ese era el día boom. René estaba con las emociones a flor de piel. Pero a mí me encantó escucharlo como súper directo. O sea, Antonella es mi mujer. Es como que Antonella es mi mujer. Entonces yo tengo que cuidar a mi mujer, a mi hijo. Le pondré como baloncito. Sí, realmente yo creo que es un mejor hombre que él no me pudo haber tocado. La verdad, es alguien que tal vez no es muy de demostrarlo en pantalla. El amor, el afecto, por decirlo así. Pero lo poco que ustedes puedan ver que él se expresa de mí o de su hijo. O de lo que sea que él lo dice de corazón. Lo sentimental. Lo dice porque realmente lo siente. Él es tan directo. Y eso sí, es algo como que cambia totalmente la forma de pensar de él. ¡Aló! ¡Perdón! Espérate que yo no sé ni quién es. ¿Quién habla? Hola. Ok. ¡Ay, no seas tóxico! Ok. Ya te la paso. Acabas de salir de aquí, loco. ¿Qué? ¿Qué? Renier izquierdo. ¿Qué cosa le dirías a Renier que tal vez no le has dicho? Algo que admires, algo que le agradezcas, algo que te guste de él. A ver, yo el... Hola. ¡Ay, me canto porque se me ha tenido persona! Hola. No. Agradecerte por haber aceptado el amor tan lindo que me tienes. por haberme acogido en todo este tiempo de una forma tan linda, de tratarme como una reina y valorarme, porque creo que lo que tanto rogué y lo que tanto supliqué a Dios llegó con una bendición muy hermosa. Gracias por todo. Yo no puedo creerlo más. Los amo. Me encanta, me encanta porque también es la oportunidad de conocer al verdadero Renier. Tal vez no a través de los programas en los que ha estado, sino a través de estas entrevistas que los acercan más a lo que realmente ustedes son y lo que... Yo siempre les digo, y todo el mundo me dice más que Renier, ¡no vas a ser! Yo casi que... O sea, no sé en qué momento asumir el rol de hermana de Renier, pero... Pero es que él, cuando lo conoces, en verdad, te cambia la perspectiva. O sea, te cambia, te cambia. ¿Ya? Y le pasó a mi productora este programa. Sí. Porque es un chico lindo, es un chico noble. Y tú también eres una chica linda, una chica noble. Así que creo que se merecen y espero, de verdad, que les vaya súper bien. Trabajar en pareja. Ha sido difícil porque se pusieron su academia. Ahorita están construyendo ya su espacio para tener a su familia. Están emocionados por todo esto. ¿Cómo ha sido ese proceso ya de crecer? Ya, eres una señora. No sé, de 80 años. Sí, qué terrible. Todo el mundo me dice, señora, señora. La señora en Tondela. La señora en Tondela. Ya, la niña en Tondela. Pues, nada. Un proceso maravilloso. Sabes que yo soy una chica súper trabajadora. Súper trabajadora. Todo lo que ustedes han podido apreciar me ha costado. He hecho casting para ingresar a programas. Porque ya antes estuve en dos realities. El cual era uno de baile. El otro era de competencia. Y luego vine acá. Soy el mejor como bailarina. O sea, y todo eso fui haciendo casting. Yo he trabajado durísimo. Era profesora de bailoterapia. Aparte también animaba fiestas infantiles. Era una persona multifacética. Pintaba caritas. Y me tocaba disfrazarme de algo. Lo hacía. Con tal de tener dinero en mi propio ingreso. Y no pedirle a mis padres. Porque sí tienen posibilidades de darme. Pero no me gusta. O sea, era algo que yo quería algo sola. Y entonces yo dije. Renier fue un empujoncito que me dio realmente. Porque él me dice. Estamos en esto del que sí que Renier, Antonella, esto. ¿Por qué no te montas a una escuela de baile? Porque ya me estaban conociendo como bailarina. O sea, Antonella, la bailarina de Renier. Y obviamente me decían, sí, que tenía potencial, que era muy buena. Vaya súper bien. Entonces eran muchas cosas que la gente estaba apreciando de mí. O sea, tengo seguidores por ser bailarina. Entonces yo digo, yo debo aprovechar esto. Yo debo aprovechar mi momento porque mi sueño siempre era tener una escuela de baile. Pero yo era de la idea de que algo alquilado tal vez no era como que ese miedo de fracaso o algo. Que cualquier emprendimiento lo tiene. De tener y se invierto y no resulta. Eran esas preguntas que me hacían. Luego viene Renier y me dice. Vamos, yo te apoyo. Y yo dije, uy, no. Esto, punto, punto. Porque estaba él también en eso de ser el popular que venía del poder del amor. Claro. Y por decirlo así. Fue un buen tiempo, un buen apoyo, un buen aporte. Y creo que todas esas cositas se fueron sumando también para decir. Es una persona que en verdad, a pesar de que no tenemos una relación estable. Estábamos en esto de conocernos. Me está dando ese apoyo que tal vez no lo tuve anteriormente. Entonces yo vine y dije, está bien, lo voy a hacer. Desgraciadamente falleció mi abuelita. Que era donde ella vivía, ahí en mi casa. Ella tenía un espacio, por decirte así. Que la mitad de la casa era dividida. O sea, la mitad era de nosotros, la mitad de mi abuelita. Entonces, esa mitad falleció mi abuelita. Y nosotros estábamos tristes, llorábamos, llorábamos, llorábamos. Y yo digo, no, esto debemos cambiar. Porque igual la recordamos en el corazón. Pero no podemos tener la casa de ella ahí viendo los recuerdos y todo. Entonces yo sé que ella en el cielo está feliz y orgullosa. De saber que en su espacio construí esta escuela. Que había ahorrado yo mi dinero para poder construir en su tiempo. Y ese era el tiempo. Ese era el momento. Renier fue como un angelito que me empujó y me dijo, hazlo. Y se dio. Se dio la escuela. Tenemos muchos alumnos, gracias a Dios. Todo se ha hecho de una buena manera. Estoy impartiendo mis conocimientos. También junté la bailoterapia. Que en aquel momento también lo hice con personas adultas mayores en el municipio. Y todo eso lo incorporé. También mi mamá es chef. Entonces ella es encargada del bar. También vende almuerzos a empresas. ¡Guau! ¡Qué bien! Y aparte yo antes yo había tenido un emprendimiento que era en la pandemia. Yo hice como la sazón de Viti, de mi mamá. Pero como era dependiente de ella, no fue súper bien. Vendíamos hartísimo porque ella hace unos bollos, unas humitas riquísimas. No fue súper bien. Pero yo dije, no, yo necesito algo en que yo sea la principal. O sea, que yo pueda impartir. Porque yo dependía ya de la materia prima, que era mi mamá. Por decirlo aquí. Acá yo era la que podía estar analizando el negocio. Supervisando que le falte y todo. Y eso es lo que estoy viviendo. Entonces yo creo que la escuela se dio en su momento. Ahora Renier también, él quería. La verdad yo lo empujé en cambio a él para hacer la casa. Porque él también tiene ese miedo de que sí, yo no voy a vivir mañana aquí. Yo me voy a querer ir a vivir con ustedes allá a Miami, a Estados Unidos. Y la idea no es quedarme aquí en Ecuador. Porque él está súper agradecido, ama a Ecuador. Pero nada como su tierra. Que sea lo que sea, él salió de Cuba desde muy temprana edad. Pero toda su adolescencia y su vida la tiene en Miami. Su familia, sus tíos, sus papás. Y eso no es algo que también yo me debo portar egoísta. Porque yo lo entiendo. Porque si yo estuviera en Miami y yo quisiera venir a Ecuador. Sería feo que él me diga, no, no quiero acompañarte a Ecuador. O sea, me va a tocar en algún momento también decirle, vamos, yo te acompaño. Porque es lo que él desea en ese momento. Entonces yo le digo, sí, lo podemos hacer. Pero también tener algo por el momento aquí. Algo cómodo en el cual nos sentamos que sea nuestro. Que sea un espacio donde podamos sentirnos cómodos como familia. Y recibir a este regalo tan hermoso que viene en camino. Entonces yo le dije, hagámoslo en equipo. Entonces, aparte también, como te digo, me encanta trabajar. Y yo dije, embarazada, estar embarazada no es algo como una enfermedad. No es estar enferma. Entonces yo puedo trabajar. Y yo le dije al jefe, yo puedo trabajar. Y me da impotencia porque no puedo bailar. No puedo dar mis clases. No puedo. O sea, ayúdenme. O sea, literal así, por decirlo así. ¿Y qué te dijo soy el mejor? Cuando te dieron alguna otra opción, sí te la dieron. Sí. O sea, el momento, obviamente, ellos dijeron, no, Anto, a la final se va a querer ir a descansar. Y no me propusieron. Entonces me llama otro canal y me proponen algo muy bueno que me pagaba. Yo les fui a comentar a mi canal, al jefe y todo. Y ellos me hicieron como que, me agradecieron por ser honesta, leal. Y me premiaron, por decirlo así, yo creo. Porque al contarles y al decirles que tal vez llevo tres años ahí en TC, empecé como bailarina y he estado así, constante. Escalando poco a poco. Escalando poco a poco. Que sí, tal vez me podrían. No les pedí que me reubiquen ni nada. Solo les conté que, lamentablemente, me voy a tener que ir de casa televisiva porque yo siento que yo puedo seguir trabajando. O sea, no me habían propuesto ellos nada, ni yo les fui a pedir nada. Sino que yo me vi en la necesidad de irme a otra casa televisiva porque yo necesitaba seguir generando ingresos. Y aporte para Renier. No puedo yo depender de Renier. Nunca he dependido de nadie ni de mis padres como para depender de un sueldo de Renier. Entonces, ellos me dijeron, ellos hablaron, conversaron. Y al día siguiente me dieron esa noticia hermosa. Que me dijeron que voy a seguir, que voy a continuar con mi mismo sueldo. Que como soy licenciada, ellos me pueden dar el espacio de ser reportera en Soy. Y aparte también en De Casa en Casa, que vaya a tener este segmento de su mamita primeriza. Y tantas cosas bonitas que de corazón solo puedo decir gracias. Gracias, gracias porque ahí te das cuenta que trabajar bonito, trabajar de forma honesta, disciplinada, honrada, te da muchas bendiciones. Te da un camino que tal vez no es polémico, pero sí es un camino que la gente que trabaja a tu alrededor se sienta agradecido y te puede dar la mano cuando tú más lo necesitas. Entonces, como me gusta conocerte más antes, la verdad que me he quedado así como, wow. ¿Cómo es posible estar su sosa? No me lo esperaba, pero es muy bonito. Yo creo que no vamos a meter el carro loco, porque es una entrevista... Ah, es una entrevista tierna. No me quiero preguntar cosas malcriadas. Ah, se chocó. A ver, hay un buen tarama para ti, es el único que puedes tomar. Pero como Renier la hizo, tú la vas a hacer. A ver. Ok. Esas son las preguntas calientes que mi productora, quiero aclarar siempre, mi productora pone. Son las preguntas sexys. ¿Estás dispuesta a las preguntas sexys? Sí. Yes. Dale vuelta la ruleta y vamos a ver qué tipo de pregunta te toca, ¿ya? Suave, fuerte o de muerte. ¿Para acá o para acá? Para el lado que tú quieras. Ahí estamos. Y suave. Mira. Esa. No necesito ser suave con ella. A ver. Tengo miedo, Guadalupe. Dilo todo. ¿Alguna vez has borrado una conversación de un chat? ¿Qué? Actualmente. O sea, sí he borrado conversación. Todas hemos borrado conversaciones. Todas hemos borrado conversaciones, pero para tal vez no dar malinterpretaciones, sí lo he tenido que hacer. Para que no... Para evitar problemas. Para evitar problemas. Entiendan que es para evitar problemas, no que uno les esconde nada. ¿Alguna vez has dado un número falso? Sí, muchas veces. ¿Alguna vez has tenido una propuesta indecente? Ay, a Renier le hicimos esta pregunta. De parte de alguien. De alguien, claro. A ver, es que tú, antes de... Bueno, ahorita estás embarazada, pero bailarina, guapísima, súper mega, hiper sexy cuando baila. O sea, obviamente. 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 O sea, como tú mismo dices, como he bailado con artistas internacionales y nacionales, sí he tenido esos momentos en los cuales los artistas te proponen cosas que... Tú no, muchas gracias. Y qué incómodo momento. ¿Sabes? Te voy a contar algo así súper rapidito. Y es que en el año pasado yo estaba con Renier, pero así en esto de conocernos y todo. Y justo me salió un show en Machala. Ok. Y Renier también le salió un show en Machala. Ajá. Luego a él le cancelaron el show, pero estaba en Machala, en mi mismo hotel. Entonces yo fui con un equipo, el cual íbamos a hacer el show y todo, artistas y todo. Y nos estaban dando trago en el carro que estábamos viajando. Ok. A mí no me gusta mucho esto de tanta confianza con los artistas porque siempre uno debe mantener su distancia por cualquier malentendido y también porque no se ve bien que una bailarina esté involucrada con el artista. Entonces él daba trago y yo hacía como que me las tomaba, pero por respeto nada más. Luego llegamos a eso, se acabó el show y el artista pide un after, por decirte así. Como que deben estar las bailarinas en el after y todo. Pero eran solo tres hombres y las bailarinas éramos dos, nada más. Entonces, ¿qué había sido? Que el artista había hecho todo esto de... ¿Por qué? Porque quería estar conmigo. Entonces ellos querían que me lleven... Ajá, que me lleven a la habitación. Iba a ser en su habitación el after. Entonces en eso llegó Renier. ¡Vamos, Renier! Sí, llegó Renier, llegó Renier y yo le digo, ¿qué es el artista? No, pero llegó Renier y el artista se quedó así como que, ¿quién es él? Ajá, ¿quién es él? No, no puedo decir igual. No, 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 no lo digas. No, por respeto, no puedo dañar su reputación. No, me dijo, ¿quién es él? Y le digo, ah, es mi amigo. Es que era mi amigo. No podía decirle otra cosa. Ah, es mi amigo. Le digo, sí. Ah, sí, entonces no vas a ir al after. Ah, sí, no. Entonces no vas a ir al after. Y Renier le dice, no, se va conmigo. ¡Ah! Se va conmigo y voy a verle las cosas. ¿Dónde están tus cosas? Y todos se quedaron así como que, ¿no es tu amigo? Y yo le digo, sí, es mi amigo. Un amigo protector. Un amigo protector. Y obviamente es como que, por decirte así, me salvó. Porque luego mi compañera de baile me dice, me tocó pagar por ti. O sea, yo me quedo así como que, ¿qué? Pero, ¿por qué? O sea, también ustedes podían decir, es que, ¿qué haces en ese momento? O sea, ¿sabes qué pasa? Es una situación súper incómoda que no debería darse. Porque ustedes están bailando, son artistas igual que él. O sea, no es que el artista es más que el bailarín. Por eso yo siento que cada mujer decide. Cada mujer decide. Hay tal vez algunas bailarinas, no digo todas, para que no se sientan ofendidas. Pero hay algunas bailarinas que tal vez sí se sienten inquietas cuando un artista les llama la atención. O algo como que, ay, mira, el artista me paró bolas. Pero hay otras que obviamente nos mantenemos en la posición de que venimos a trabajar y es eso. Por eso siempre, a mí, nunca, o sea, nunca me ha pasado de involucrarme con un artista. Porque yo siento que debe haber esa distancia. Pero hay otras que tal vez son más liberales o piensan de otro tipo de forma. Y tal vez sí pueden llegar a involucrarse con tal persona. Entonces, ella me dijo eso, pero tal vez ella quería. Entonces, no es como que la obligaron o la violaron, no. Es algo como que fue decisión propia. Pero me lo dijo así como que sarcásticamente, como que, ay, me tocó pagar por ti. Pero en verdad... La pasé bien igual. Ajá, fue decisión de ella. Me encanta. Un Britney for eso que acabas de decirnos y contarnos tanto. Qué lindo. Y se te nota, se te nota lo linda chica que eres. Por el sobrino. De verdad, Anto, te quiero agradecer un montón por estar acá con nosotros. He disfrutado mucho conversar contigo. Yo creo que el público también va a disfrutar de conocerte un poco más. Y de entender un poco ese amor tan bonito y sano que tienes tú y Renier. Creo que los dos tienen un amor muy lindo. Creo que Bebé va a ser muy feliz que le dices a Bebé. Bebé. Baby Renier. Renier Antonio. No, me muero. No, que te estamos esperando con todas las ansias del mundo. Vas a ser el niño más feliz, amado por unos padres que te aman y te esperan con todo el corazón. Unos abuelos también, unas tías chochas que creo que todos están a la espera que vengas sanito, con bendición. Y sobre todo, saber que nunca vas a estar solo. Vas a estar con muy buenos padres y sobre todo uno que extraña y desea, anhela tener un amigo. Entonces tú vas a ser su amigo sincero. Me muero. Me encantan. Renier, mi Renier y Antonio. Los queremos mucho, de verdad. Que Dios los bendiga y salud por ese bebé preciso. Salud. Gracias Antonella. Esto es mi show. Gracias.